¿A poco? No soy bien bonita sin maquillaje oiga Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí El día de hoy vamos a hacer una review de un producto solamente Es una esponjita Si recuerdan, por ahí hace algunos meses salió una esponjita de Juno & Company Que fue así como medio revolucionaria Porque pues es una esponjita de maquillaje Pero aparte trae pelitos como si fuera una brocha Entonces como que dos en uno, chala, chala Clean Color sacó una versión más económica de esta misma esponjita Hace como dos semanas fui a la Guadalupana Cosmetics Y ya saben que cuando voy a la Guadalupana me traigo cosas para hacerles videos Y hoy me traje esta esponjita Esta esponjita es de Clean Color Es pues la versión económica de Juno & Company Está como peludita La verdad se siente durita pero está seca Entonces ahorita la vamos a humedecer a ver qué onda Se supone que los pelitos crean como una barrera entre el producto y la esponja Entonces la esponja no va a absorber tanto producto Entonces puedes lograr una cobertura muy buena con poco producto o con menos producto Ok, entonces se supone que con esta parte que es como planita Puedes como difuminar en todo el área Lo puedes como hacer tipo movimientos como una brocha Como, ¿cómo se dice? Como barrer el producto Hay que pues esto te da como más precisión y como que alcanzas muy bien los lugares Se supone que se puede lavar y enfagar súper fácil Que no debe de absorber demasiado producto Es libre de látex Se siente como muy suavecito al tacto Entonces voy a humedecer esto y vamos a empezar a aplicar producto Y vamos a ver cómo se aplica, cómo se siente Y les voy a ir platicando Así está en tamaño normal Sin haberla humedecido ni nada Esperamos que crezca Entonces voy a humedecerla y regreso Oigan, qué onda que se hizo gigantesca Está gigante, creció un chorro Entonces, y se siente como más suave Esperemos que haga un buen trabajo Voy a aplicar base, corrector y bronzer Ok, costos Esta no me acuerdo cuánto me costó, oigan Perdí el ticket Lo compré en la Guadalupana Pero en la página de Clean Color está en 1.50 dólares Entonces quiero suponer que a mí me costó Alrededor de 30 pesos 35 Algo así No siento como una aplicación Así como que digas No manches, es la mejor aplicación del mundo O sea, está muy estándar pues Y siendo honestos, en la página no es como que Es la mejor esponja del mundo O sea, simplemente te dicen lo que hace y ya Está bien, o sea, la aplicación sí está uniforme Obviamente tú tienes que darte el tiempo de Difuminar y todo No es como que sea magia La esponja ni nada de eso Voy a aplicar ahora Mi corrector Lo que sí me gusta es que al tener como estos pelitos Estos Sí, texturita Puedo hacer este movimiento Como de swipe Y no siento que me esté moviendo el producto Sino siento que lo está difuminando Como si hubiera agarrado una brocha Y lo hubiera hecho así en el extremo por ejemplo O en un área como muy específica Como que nada más difuminar ahí Eso sí me gusta Y para mi bronzer voy a estar utilizando corrector también Pues para darle como el mayor uso a la esponjita Se supone que si la usas seca Si puedes usar bronzer O sea, en polvo pues Dice que mojada Es para base y corrector Y Seca es para polvos Como el bronzer O Blush Iluminador Y esas cosas Y algo que también estoy notando Es que como el producto se queda en los pelitos Puedo hacer esto O sea, el remanente Pasarlo A otra área En la nariz Que yo no hago contour de nariz El remanente Solo lo puedo pasar por aquí Para dar como un poquito de color No tener que tomar más producto Siento que a esto se refieren con Usar menos producto Que se difumina Están viendo O sea, si lo hago así Como si fuera una brocha Si lo esparce bien Voy a terminar mi maquillaje Fuera de cámara Voy a hacer cejas A lo mejor Algún delineado O algo Para no parecer marciano Como ahorita Y ahorita regreso Sirve que le damos como tiempo Al maquillaje De Terminar de absorberse la piel De Mezclarse Todo lo que me gusta O sea, siempre mi maquillaje Me gusta después Como de Media hora Entonces vamos a hacer esto Ahorita regreso Les doy como comentarios finales Regrese Oigan, que diferencia Cuando uno tiene cejas ¿Verdad? Estoy acostumbrada A maquillarme con esponja Tengo mucho que no me maquillo Con esponja Sin embargo Si me gustó el resultado Si siento que es una aplicación Uniforme En cuanto a cobertura No creo que te pueda dar Mayor o menor cobertura Creo que depende mucho Del producto Y la cantidad de producto Que estés usando Me gusta la idea De que tenga los Los pelitos Y que puedas como hacer Este movimiento Swipe Si la recomiendo La verdad No recuerdo cuánto me costó Pero en la tienda Están 1.50 dólares Entonces Yo creo que a lo mejor Unos 30, 40 pesos Me costó No es nada Así como que Caro Si te la encuentras La verdad Creo que es muy buena Compra Opción Y bueno En caso de que estés buscando Una esponjita Esta puede ser buena En si considero Es que en esta área Que es donde yo tengo Los poritos Un poco más abiertos Es como mi área Problemática Estoy aquí Si siento como que No se notan tanto O sea como que La combinación De hacer un movimiento Estampado Y swipe A lo mejor Ayudo un poquito En que no se vea El puro tan abierto No se puede estar inventando Puede ser que hoy Tenga un buen día de cara Y ya Oigan la neta Yo si la recomiendo Del 1 al 10 Yo le doy un 10 Si se la encuentran Comprenla Si van a la Guadalupana Cosmetics Y la ven Díganle Oye sabes que Esta la vi en el canal de Liz Esta padre Me la voy a llevar Espero que les haya gustado Este video No olviden darle un like Una manita arriba Y seguirme en todas mis redes sociales Liz Guajardo En mi way En Facebook Instagram Twitter Y en mi canal de YouTube Nos vemos a la próxima Bye bye Oigan Quise hacer Un como Check in En mi celular Porque ando en la calle Estoy sostenada No estoy manejando Ando en la calle Y ahorita me estaba viendo Aquí en el espejo Y la verdad El del carro Y oigan Se ve súper bonita La base O sea como que Si se aplicó Muy bien En cuanto al contour O el bronzer También creo que Si estuvo medio preciso En donde se colocó Cada producto Aquí tengo unos machocitos No se va a alcanzar A ver ahí en cámara Pero fueron mi culpa Me pasé la esponja Por ahí Y como se secó Ya no me lo pude quitar Oigan si me gustó La neta Y si da muy buena Cobertura Creo que está Está muy bien Bueno era todo Lo que les tenía que decir Bye Chau